online, miércoles, no, perdón, jueves, jueves dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, comenzando las transmisiones completamente en vivo, ocho, ocho de la noche con dos minutitos. Pues con toda la actitud en este tema especial que tenemos el día de hoy, señoras, señores, los sobrevivientes, gracias que el día de hoy nuevamente está con nosotros la doctora Mónica Cavazzani, ella es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, es geriatra por la Universidad Autónoma de México, y además está certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría con diplomado en tanatología y cuidados paliativos, miembro fundador de Gerimet y miembro fundador de Aula Magna cincuenta y más, hoy con nosotros mi querida Mónica, ¿Cómo estás, Moni? Gusto saludarte. Hola, Maro, muchas muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, hola, Leo, y a la gente que nos está escuchando en Facebook, muy buenas noches, muchas gracias por conectarse y gracias a los sobrevivientes por la invitación. Al contrario, ya eres de casa, Mónica. Gracias, gracias, Maro. Entonces, qué bueno que estés con nosotros, porque tenemos mucho que platicar, mi querido Leo, ¿Cómo estás? Muy bien, y contento de que nos esté acompañando aquí la doctora Mónica, la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque esa información, muy, muy importante saberla, ¿No? Desde que hemos estado hablando la vez pasada de la vacuna, ¿Qué va a pasar? ¿Nos vacunamos? ¿No nos vacunamos? ¿Sí van a llegar? ¿No ya empezaron a llegar, no? Ya empezaron a llegar, van a llegar muchas más, apenas estamos como en el uno por ciento de la distribución y falta bastante, pero de eso vamos a platicar, porque ya llegaron las vacunas, y luego, ¿Qué sigue, mi querido Marito, mi querida doctora, qué es lo que sigue después, Mónica? ¿No? De eso vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, pues yo, yo quiero platicar con Mónica, lo que estás comentando, mi querido Leo, porque bueno, ya llegaron, y yo sé que, bueno, Mónica no, no, no tiene directamente nada que ver con esto de la distribución y todo eso, pero sí su punto de vista es importante porque está directamente ella trabajando con la gente de la tercera edad, y precisamente antes de iniciar este en vivo, ella estaba todavía atendiendo a una persona de la tercera edad, que muy linda, se fue a vacunar, entonces, hay muchas dudas, Mónica, la verdad es que sigue habiendo muchas dudas, todavía hace poquito, el día de ayer, platicábamos con una persona y decía, yo no me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar porque la vacuna, este, hace daño, porque la vacuna te están metiendo el bicho, y traes el bicho ahí vivo, y en qué cabeza cabe traer el bicho, y entonces cualquier cosa te da, y luego nos decían una cosa, a ver qué, a ver qué comentas tú, si sabes de esto, que la gente en Italia, la gente de la tercera edad en Italia, que se vacunó contra la influenza, y que le dio COVID, todas se murieron. Hablas de las vacunas, que se vacunaron de influenza, o de COVID. De influenza. Correcto. Sí ha habido mucho en estas últimas semanas, precisamente, y justamente en Europa, muchos reportes acerca de fallecimientos, especialmente en adultos mayores, de la tercera edad, que para ellos son mayores de 65 años, e Italia fue uno de estos países. En cuanto a eso, pues bueno, la situación es que aún no hay, como tal, alguna relación específica entre la vacunación y la muerte. Entonces, todavía, es que todo esto va cambiando, Mario y Leo, o sea, a medida que hablamos, la información va cambiando, como platicamos también la vez pasada, pero aparentemente no han encontrado alguna relación directa entre la aplicación de esta vacuna de influenza, la infección por COVID y la muerte. Sin embargo, pues, el ministro de salud italiano está haciendo las investigaciones pertinentes, junto con la EMA, que es como la FDA o el COFEPRIS europeo, para ver si existe algún tipo de relación. Y justo con este respecto, por ahí seguramente también hemos escuchado esta noticia, igual en un país europeo, en Noruega, que fallecieron 23 personas mayores de una residencia después de la aplicación de la vacuna de COVID de Pfizer. Igualmente no ha habido como tal una conclusión de saber si sí fue una muerte relacionada directa con la vacuna o si fue alguna otra situación. Entonces, hay mucha especulación, obviamente, porque esto levanta muchas sospechas, ¿no? Y dices, pues, qué coincidencia, pero la realidad es que no se ha hecho la investigación concreta y directa como para establecer una causalidad directa entre ambas situaciones, tanto en Italia como en Noruega y en algunos otros países europeos donde se están viendo hospitalizaciones en adultos mayores después de la aplicación de la vacuna. Por supuesto, ante esta situación, por ejemplo, lo que pasó en Noruega, Pfizer ya está haciendo investigación activa específicamente en esos casos y pues yo creo que aquí como siempre digo en respecto con COVID, vacunas, tratamientos y evoluciones, el tiempo nos dirá, ¿no? El tiempo, el tiempo nos dirá. Es decir, no tenemos, no tenemos y me refiero pues como país y tú lo estás comentando bien, pues si no lo tiene todavía Europa, no lo tiene mismo Estados Unidos, pues no se sabe, ¿no? No se sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Pero hay alguna, alguna aproximación, Mónica, por lo menos en saber, bueno, estos comentarios, lo decíamos antes de iniciar esta transmisión, pues hay afortunadamente y desafortunadamente mucha información, información real, información fidedigna, pero también información que no nos sirve de nada. ¿Cómo, cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos saber como usuarios de las redes, qué sí y qué no? Es una muy buena pregunta y me encanta que la hagas porque por ahí este, pues obviamente yo como médico, mis redes están llenas de otros médicos, ¿no? Y entonces por ahí de repente veo estos comentarios de, a ver gente, las personas que hacen ciencia no publican en Facebook ni en YouTube, ¿no? Entonces esa es una. A veces seguimos mucho, está mucho ahorita, ¿verdad? Leo todo esto de influencers y esto y que son en realidad opiniones basadas en empirismo puro o en tu opinión personal acerca de algo, ¿no? Entonces si tú quisieras de alguna manera saber que no estás ante un fake news, primero te tienes que acercar a la fuente adecuada. Antes de estar leyendo estas cadenitas de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, los hilos, ¿por qué no mejor nos metemos a las revistas que de hecho están abiertas al público en general para el que todos puedan leer los, los, las fases de las vacunas, todo, la OMS está súper, súper abierto, EMA, COFEPRIS, FDA, o sea, tú busca ahorita FDA en tu navegador, FDA, vacuna, bla, y te va a abrir, o sea, te va a abrir la ficha técnica, todo. Entonces la realidad es que luego me dicen, ay, pero yo no entiendo nada. Bueno, pues es que precisamente los los portadores de la información son personas que están en este ámbito, no influencers o no personas que tienen un millón de vistas en YouTube o esas cadenitas que pasan en Facebook y en otro tipo de, de, de redes, la realidad es que no es información fidedigna, no, no es información fidedigna. Entonces si hay que tener muchísimo cuidado con eso, por supuesto que inclusive medios de comunicación, no es que no tengan la información real, la tienen, por supuesto, pero esto va cambiando. Entonces la gente, alimentas el escepticismo cuando, es que hace un día dijeron que no, y ahora que sí, ay, qué raro. Pues es que, gente, entendamos que todo esto va cambiando, ¿no? Y estamos aprendiendo a medida que va avanzando lamentablemente y que evoluciona, que está evolucionando la pandemia, ¿no? Entonces mi recomendación sería, no sigas influencers, no sigas personas que no están avaladas, porque si hay médicos o gente de investigación que tiene sus canales de YouTube, sus canales de Facebook, bueno, esas personas sí, pero alguien que se basa en empirismo o, o en propia experiencia, la realidad es que no es correcto guiarnos en esa información. Ok, antes de que vayamos con los comentarios, mi querido Leo, tengo un pleno que hoy. Quieres mostrar. Repete, quiero mostrar para que lo veamos y regresamos a comentarlo con Mónica, si están de acuerdo. Claro. Adelante. ¿Qué pasa si ponemos combinaciones de vacunas? Primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik, primera dosis con la vacuna Astra y segunda dosis con la vacuna CanSino. No hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna, que impida que eso se pueda hacer. Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro, no se le va a causar daño a una persona porque se le pongan una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna, que actúan por mecanismos diferentes. Pero entonces queda la pregunta si se puede hacer y si es seguro, ¿qué beneficios tendría hacer estas combinaciones en una situación donde México y todos los países estamos teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas? Por eso es importante ese estudio, porque en un momento dado se podría llegar a encontrar que la combinación de vacunas, conforme van llegando, pudiera tener el mismo efecto que si se esperara tener segundas dosis específicamente de la misma vacuna con la que se puso la primera dosis. No quiero, no quiero caer en política igual y no es el sentido igual, Mónica. Oye, ¿qué opinas de lo que dijo Gatell? No, absolutamente no. En el sentido científico, en el sentido, me brinca a mí, a mí me estaba afirmando ya que biológicamente no pasa nada. Y yo recuerdo que platicamos contigo hace un mes, mes y medio, que hicimos un en vivo precisamente en el especial de esto de vacunas, en el que por sentido común, tú comentabas que bueno, Pfizer utiliza una tecnología, Sputnik utiliza otra tecnología, AstraZeneca utiliza otra tecnología. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Aquí viene la pregunta, ¿cómo puede ser posible que una tecnología funcione con la otra? ¿Es cierto esto puede funcionar? Gracias, Marón. Me gusta mucho que hagas esta pregunta porque personalmente me han hecho esa pregunta, oye, pero ¿por qué las van a combinar? ¿Qué no se podía? En principio, quedemos claros con esto ahorita, en principio el día de hoy, 18 de febrero de 2021, 8-13 aquí en la Ciudad de México, no está indicado hacer combinaciones. Las fichas técnicas de todas las vacunas es continuar con el mismo vial. Si no se consiguió por algunas situaciones, no se pone otro y se pierde la segunda dosis, en el caso en el que sean de dos dosis o secuenciales. Pero sí les quiero platicar algo que desde diciembre del año pasado Sputnik, la rusa, estaba haciendo asociación con AstraZeneca y ellos, Maro, utilizan la misma tecnología de vacunas, que son vectores virales, para hacer una mejora en cuanto a lo que decía en el mensaje del subsecretario de salud, hacer una mejora en cuanto a esta situación de la distribución. A veces no tenemos esta, a veces no tenemos otra. Entonces, ese estudio se está actualmente llevando a cabo. Y quiero platicarte que el 4 de febrero, o sea, hace 14 días, empezaron en Inglaterra un estudio para combinar Pfizer, cuya tecnología es RNA mensajero, con AstraZeneca, cuya tecnología es de adenovirus. Entonces, no podemos en este momento, no es correcto hacer la acervación de biológicamente va a funcionar sin tener estudios respaldados, ¿no? De la misma manera que decimos, a ver, estas personas no han fallecido de manera directa por la vacuna porque no hay evidencia que lo sustente. De esta manera, tampoco podemos decir que ya es innegable la asociación. Ahora, en principio podríamos pensar, a ver, pero ¿cómo vas a combinar un RNA con otro vehículo que es un adenovirus, ¿no? Que son los principales. O ahora ya una, este, también aprobada aquí en México que son virus inactivos, el Sinovac, el Coronavac. Y saber si no se anula uno con otro, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es una pregunta que la gente dice, no, pero si son mecanismos diferentes, ¿cómo por qué? Y la realidad es que, en teoría, esto es teoría, ¿correcto? En teoría, no tendría por qué haber eso porque, te voy a explicar, la primera dosis de cualquiera de las vacunas que estemos hablando, la gran mayoría, la inmensa gran mayoría son dosis, es inicialmente para despertar una respuesta inmune. Porque me preguntan, ¿es que por qué dos, Mónica? Si, si esta vacuna X es solo una, ok. En teoría, la primera dosis va a ser para despertar una respuesta inmune en el cuerpo de la persona. Y la segunda dosis es para amplificar esa respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo, que lo entendamos como principio ahorita básico para dar la explicación de por qué, en teoría, podría funcionar. Los distintos mecanismos de vacunas que están actualmente ya en fase 3 o aprobadas de emergencia en el mundo, no solo en nuestro país, tienen distintos mecanismos y, por ejemplo, Pfizer ya dominamos, que es por RNA mensajero. Entonces, este tipo de vacunas va a despertar un tipo de respuesta inmune específica, ¿ok? Te despierta más la inmunidad celular, le llamamos, que son los linfocitos, ¿ok? Mientras que los vectores, las vacunas de vectores, CanSino, AstraZeneca, Sputnik, inclusive Janssen, que ya está por concluir su fase 3 para hacer la publicación, lo que despiertan más es inmunidad humoral, le llamamos. La inmunidad humoral se refiere a anticuerpos, a formación de defensas. Entonces, en principio técnico, tú podrías decir, pues no está tan mal que a lo mejor una me despierte esta inmunidad y la otra me despierte la otra inmunidad, las dos inmunidades que existen en nuestro cuerpo de manera natural, y entonces hagas una simbiosis muy padre para tener una amplificación inmunitaria que tenga mayor respuesta en contra del coronavirus. Entonces, yo creo que sería muy aventurado de mi parte y muy adelantado decir que eso va a funcionar, sin embargo, hipotéticamente podría funcionar. No estoy de acuerdo en decir si ya funciona biológicamente, es aceptable, sin tener los estudios, pero quiero que sepan que se están haciendo. Se están haciendo ya, les digo, AstraZeneca con Sputnik y AstraZeneca con Pfizer. Y yo creo que será cuestión de tiempo en que las otras vacunas empiecen también de alguna manera a buscar estos trials, estos estudios de combinaciones, porque aquí la situación, igual que una aprobación de emergencia de las vacunas que estamos viviendo, es para aumentar la posibilidad de llegar a lo más que podamos de protección mundial. O sea, no nada más ver como en el país. Ya platicábamos la vez pasada de las dificultades que hay algunas vacunas en cuanto a la logística de transportación, aplicación, ¿no? Entonces, eso también ayudaría, debemos de pensar también en eso, no es nada más la biología, sino ya en el real world escenario, saber, ok, ¿cómo lo voy a hacer? No, yo te quiero decir, yo te quiero decir, para que te interrumpa, que a eso, a eso precisamente me suena a mí, este aviso por parte de la Secretaría de Salud, como diciendo, bueno, tenemos de chile, tenemos de dulce, no pasa nada, irlo mezclando, ¿no? Y digo, y sí lo entiendo, entiendo que finalmente no es cuestión de que México decida comprar Sputnik y luego decida comprar Astra y luego decida, entiendo que es lo que hay, eso lo entiendo perfectamente y bueno, me gustaría igual que lo entendiéramos todos como población, ¿qué más quisiéramos que decir? Mándame Astra las 120 de dosis que necesitamos primeras y luego las 120 segundas, ¿no? Las 120 mil segundas. Pero bueno, queremos creer que sí va a funcionar así. Aquí la pregunta sería, Mónica, hablo en general, sé que tú eres muy científica, pero hablo en general, ¿pudiese hacer daño cualquier vacuna? Digo, sabemos que tiene un porcentaje, pero ¿pudiese hacer daño cualquier vacuna en 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 el aspecto que comentábamos al inicio? Me estoy metiendo al bicho, hablo en este caso de la de la vacuna con tecnología, vuelve a decir otra vez el nombre, la que tiene. Adenovirus, vector viral. Adenovirus, adenovirus, que nos estamos metiendo el de chimpancé, es el que habíamos dicho, ¿no? Exactamente, la de AstraZeneca. La de AstraZeneca. Al tener el bicho en nuestro cuerpo, ¿hay algún factor que pudiese correr un riesgo que digas, bueno, es que cuando venga a lo mejor otro bicho diferente, que no sea otro virus, que no sea el coronavirus, como lo comentábamos, la influenza, y que te pegue más fuerte porque ya tienes otro bicho adentro, ¿o no tiene nada que ver? En realidad serían cuestiones completamente independientes porque la tecnología de vectores virales, el vector viral, que en este caso en la inmensa mayoría son adenovirus, son cascajos, o sea, no estás metiendo el virus del adenovirus, haz de cuenta que desollas al adenovirus y entonces solo es su cascajo, el caballito de Troya que platicábamos la vez pasada, y ahí le metes la información genética del coronavirus. Si tú en tu cuerpo lo separas, el cascajo no es nada, es como si tú quieres encender un coche en cuatro ladrillos, o sea, no va a avanzar, por más que quieras necesitas el resto del cuerpo del virus para hacer que funcione, y por otro lado, el coronavirus solo va a ser el material genético, no estás metiendo ningún virus, en ninguna vacuna estás metiendo el virus de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, es una muy buena pregunta, y en relación con esto de la influenza, oye, si me inyecto influenza, podríamos pensar, ¿no? De manera hipotética también, que a lo mejor el que yo me haya inyectado un cascajo de virus me hace más posible algún efecto adverso a otra vacuna. La realidad es que biológicamente es demasiado poco probable, inclusive para pensarlo como posibilidad, ¿no? Yo pienso que regresando nuevamente a estas muertes en Italia, son situaciones que, malas coincidencias, ¿no? Y a lo mejor habría que estudiar muy bien esa población, como lo está haciendo Noruega, o sea, como deshilachar muy bien a cada uno de estos pacientes. Por ejemplo, en Noruega todos vivían en la misma residencia, o sea, como a ver qué está pasando en esa residencia, ¿no? Más que la vacuna, o sea, buscar otros focos de coincidencia, pero la realidad es que hasta el momento no habría evidencia, Maro, de poder decir, sí tienes más este efecto adverso. Al contrario, no sé si por ahí escucharon el año pasado que las personas vacunadas con BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, que la gran mayoría en México la tenemos, que eso generaba protección para COVID. ¿No escucharon por ahí que algunas vacunas te generaban para protección de COVID? Y entonces eso es algo sumamente interesante porque inmunológicamente son mecanismos que de alguna manera protegen. Esto es por situaciones súper complejas de inmunidad celular, humoral, de mucosas, que despiertan respuesta inmune y que hacen que cuando llegue el virus, coronavirus, aparentemente no le pega tanto. Entonces, más bien hay más evidencia, Maro y Leo, a favor de que hay ciertas vacunas que pudieran llegar a proteger contra la infección del virus, a que te precipiten alguna complicación, secuela, o inclusive en este caso que hablamos, la muerte. Ok, ok. Oye, pues aquí ya están escribiendo, finalmente Pili de allá de España, gusto saludarlos, un abrazo, gracias Charito, hola chicos. Héctor Carfer dice, salud sobrevivientes, gracias por esos temas tan interesantes y necesarios. Charito dice, yo sí me voy a vacunar, qué bueno. Gracias Charo. Es muy bueno que se vacunen. Angélica Castillo, hola chicos, buenas noches. Hola doctora, buenas noches. Katy, hola sobrevivientes, magnífica doctora, gran invitada, felicidades, gracias Katy. Katy, el gran problema es la gestión y logística en México. Hablando de logística y demás, pues sí, no ha sido como, la verdad no ha sido nada eficiente, ¿no? Se han ido acoplando, han ido avanzando. Eso es lo que hemos visto, ¿no? O sea, el primer día hubo tantos errores, bueno, mañana lo solucionamos, y el otro día siguen otros errores, y bueno, mañana ya han ido avanzando de esta manera, en fin. Así es. También dice Pili, gracias doctora Mónica, gracias por compartirnos tanta información. Dice Katy, hoy escuché que un piloto de avión decía que las vacunas estaban incluso ahora a media hora bajo el sol, sin ningún tipo de cuidado, cuando se sabe que deben estar en frigoríficos especiales. Es con todas las vacunas. Sí, Leo. Doctora, o sea, todas las vacunas deben estar resigradas. Sí, todas. O sea, no puede estar a temperatura ambiente. La realidad es que es una muy buena observación porque esto es un hándicap, precisamente, o sea, una muletilla para pensar en la posibilidad de sí mezclarlas, porque regresemos a lo mismo. Pfizer necesita menos 70 grados, 6 horas de descongelación, y tantas horas para usarlos. Si ya no se usaron, y si, vamos a hablar de nuestro país, ya la fila, pues ya no hay más, y ahí están las vacunas, ya se, pues las vamos a desechar. Existen estos riesgos, ¿no? Entonces, es súper importante que la pudiéramos tener todos injerencia en estas situaciones de el control y el manejo de los viales, porque es fundamental. Todas deben de estar bajo refrigeración. Todas y cada uno de ellos. Esto de bajo el sol, y esto, pues, inactiva la viabilidad y la eficacia de las vacunas de cualquiera, no nada más de COVID, sino de cualquiera. Claro. Ahora, ahora, pudiese pasar, ¿eh? Pudiese pasar, Leo, que bueno, sí, el fergamento se haya descompuesto, la refrigeración, y que no sepamos, y que llegue todo. Digo, ¿cómo podemos controlar eso? Pues no, no. No lo sabemos. Y justamente una familiar de paciente me decía eso, a mí no me da miedo la vacuna, ni que chips, ni que efecto adverso. Yo voy a vacunar a mi mamá de noventa y tantos, casi cien años. Lo que me da miedo es la gestión logística de que lo que me están poniendo no, o sea, ya no sirva, pues. Claro. Y eso no lo podemos controlar. No. Oye, aquí dice Katy, perdón, el señor el señor Gatell carece para mí de toda credibilidad a respuesta de Katy. Eh, por ahí dice Angélica Castillo, totalmente de acuerdo. Eh, por aquí dice, ¿qué tan cierto, qué tan cierto que van a entrar Novartis, Novartis, con una vacuna? Sí, está en vías de desarrollo, es una vacuna de eh, subunidad de proteína, o sea, como un mini pelito de del coronavirus, están en fase uno, fase dos, y tenemos todavía setenta y seis para otras vacunas que están, este, de alguna manera, eh, intentando, pues, también ayudar a la carrera de las vacunas. Sanofi, Blackso, sí. Sí, sí, sí. Perdón, Roger Rodríguez de Los Ángeles dice, yo todavía estoy pensando en vacunarme. Y allá en Estados Unidos la vacunación ha sido, digo, no sé si su logística ha sido la mejor, pero les ha funcionado, ¿no? Por el tema de California, creo que en en el carro los vacunaban, iban pasando, los iban vacunando, era mucho más fácil. Sí, entonces, me quedo, Roger, pues, yo creo que, que, que sí, sería bueno que te vacunes, aunque también te voy a decir algo, o sea, finalmente, acá tengo más comentarios, eh, Estrellita Brenda, aquí nos está escribiendo, gracias, nos está saludando. Marta Badaguer, Villaseñor, dice, ¿por qué los mexicanos van a Estados Unidos a ponerse la vacuna moderna? ¿Y cuántas fases deben de tener las vacunas para ya poder, ya poderlas aplicar? Y la vacuna cubana, ¿qué ventaja tiene con las otras? Hizo tres preguntas en un comentario. Gracias, Marta. Vamos a responderlas. Primero, Roger, sí, vacúnate. Estás en uno de los estados de Estados Unidos con mayores índices de, de, de infección y de mortalidad. Entonces, la verdad es que aprovecha que estás en, en suelo americano y que tienen muy buena organización, o sea, van con un ritmo bastante bueno, pero la realidad es que ellos empezaron a, a gestionar la logística de la vacunación en abril del año pasado. O sea, nos llevan diez meses de ventaja, ¿no? De ahí la, la, la situación de esta prueba y error que estamos viviendo en México. En cuanto a las, las preguntas. Preguntas de Marta. ¿Por qué los mexicanos van a Estados Unidos a ponerse la vacuna moderna? Esa es la primera. La primera, me imagino, estoy aventurándome a hablar por las personas, ¿verdad? Por los mexicanos en general, pero me imagino que es por la, por la facilidad, Marta, de, de, de hacerlo. Sabemos que en realidad, pues, no es lo correcto, ¿no? Pero ante la, la crisis y la histeria colectiva de, de querer estar protegido, pues, a Estados Unidos, porque es lo cerquita, animo que, pues, para abajo no, no estamos tan bien como para, para, este, adelantarnos. Yo creo que es por eso, ¿no? Por esta necesidad ya de sentirse protegidos. La segunda pregunta, Leo. ¿Cuántas fases deben de tener las vacunas para ya poderlas aplicar? Esa es la segunda. Y la tercera, la vacuna cubana, ¿qué ventajas tiene sobre las otras? Ok, gracias, Leo. La segunda pregunta, deben de cumplir tres fases. La frase preclínica o experimental, la fase dos y la fase tres, que ya es, en real world escenario, como lo, lo real que estamos viviendo, ya incluyen a población, por ejemplo, adultos mayores, enferme, personas con enfermedades, se deben de cumplir tres fases, se debe de dar por lo menos un seguimiento para aprobación de emergencia, que es lo que estamos haciendo actualmente, dos meses de vigilancia, para ver que no haya efectos adversos o secuelas que pongan en riesgo la vida de las personas que, están inmersas en el estudio. Entonces, son tres fases clínicas y la cuarta fase es una fase que mantenemos de vigilancia en las personas ya vacunadas. Esa cuarta fase dura, pues, ahora sí que toda la vida, ¿no? Hace diez años salió la vacuna y ahora estamos viendo esto, ok, sigue siendo fase cuatro. Entonces, para ser aprobada actualmente y de emergencia, fase tres. Y la última pregunta, es una muy buena pregunta. Todos los países están generando, pues, queriendo entrar a la carrera de las vacunas para ayudar, ¿no? Para poner su granito de arena a ayudar a la población. La realidad es que la vacuna de Cuba sería muy pronto decir qué ventajas tiene o qué no tiene, porque no está ni en fase dos, ¿no? Entonces, para nosotros evaluar bien, Marta, la efectividad, la eficacia contra severidad, mortalidad y poder hacer un one-to-one, un cara a cara de poner cubana contra Pfizer, necesitamos ya estudios de fase tres con conclusiones sólidas estadísticas para poder hacer una buena comparación. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahí van las preguntas. Agradecemos bastante. Digo, los comentarios siguen a favor de la doctora. Sigue Katy, sigue Roger ahí, se están saludando y también siguen los comentarios a favor de la doctora, que muchas gracias por la información. Yo lo que quiero resaltar, y lo estaba platicando en la semana, es que a mí, de verdad, fuera de todo pronóstico, que muchos decían, ay, es que los adultos mayores no se van a vacunar y demás. Creo que han puesto el ejemplo aquí en van, se forman desde las cinco de la mañana, seis de la mañana antes, y están ahí formados, y están esperando su vacuna. Sí, no falta aquí la persona que dice, es que no saben cómo vacunar, y es que la organización, sí, sí, hay fallas en la logística, lo hemos comentado, han ido evolucionando conforme van los días precisamente avanzando, pero independientemente de eso, lo que yo quiero resaltar es que los adultos mayores, está poniendo el ejemplo a todos, fuera de todo pronóstico que decían, no, es que la teoría del chip, la teoría de que son de fetos, la teoría de que me van a implantar el bicho, no, ellos van y se vacunan, y yo un día lo comenté aquí en su casa, casa de todos ustedes, yo dije, posiblemente ellos, por toda la experiencia que traen de las demás vacunas y las demás enfermedades, para ellos es muy normal, para ellos es muy normal decir, oye, es una vacuna más, o sea, es una vacuna más que nos van a poner, que nos va a ayudar, que si nos enfermamos, obviamente te vas a enfermar, pero no de la misma manera, te va a reducir muchísimo los efectos de la enfermedad, y eso es algo que yo quiero que mucha gente vea, no, o sea, muchos todavía que dudan, no sé si vacunarme, no sé, o sea, te está poniendo el ejemplo de tu abuelo, te está poniendo el ejemplo de tu papá, te está poniendo el ejemplo de tu mamá, te está poniendo el ejemplo, o sea, muchas personas, porque ellos ya traen la experiencia, ellos ya saben, no, finalmente que es un proceso más de una enfermedad nueva que ha pasado en el mundo. Pero no es a raíz, no es a raíz de la información que estamos hablando, Leo, que hay tanta desinformación, hay, hay información encontrada, lo estábamos platicando con Mónica antes de iniciar la transmisión, que hay tantísima información, que los mismos doctores, ahí está Mónica, ¿no? Que de repente dice, puta, ¿de dónde viene esto? Y te hace, no te hace dudar de repente que salga un presidente de un país y diga, yo no sé si me la voy a poner. Sí, 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 justamente esta malinformación hablando, hablando específicamente de eso, quiero terminar el comentario de Leo, sí, son un ejemplo a seguir, mis adultos mayores adorados que tanto quiero, la verdad es que yo coincido contigo en que creo que sí es relacionado a que ellos tienen más experiencia de vida, de ver cómo su vecinito se muría de polio, de tener compañeritos en la escuela con secuelas, y de decir, oye, o sea, viruela, que está erradicada en los setentas, pero ellos vivieron estas enfermedades, estas secuelas de enfermedades. Entonces, justamente, Leo, creo que es la experiencia de vida de decir, es una enfermedad nueva, es una enfermedad que está, está la vacuna, me la voy a aplicar, y son un ejemplo, yo los amo y los adoro, son un ejemplo, sí, porque ves a gente de noventa y tantos años, me hablan mis pacientes, ya me vacuné, doctora, ya vacuné a mi mamá, tiene noventa y siete, le fue bien, o sea, entonces, anímense, por favor, si ellos lo están haciendo, anímense. Oye, Mónica, ahorita hablando de eso que tú estás diciendo de tus pacientes, que bueno, eres geriatra y evidentemente atiendes a gente mayor, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo les está yendo en general? ¿Lo que tú has percibido les está yendo bien? ¿Lo que habíamos comentado al inicio no pasa de, a lo mejor, de un cuerpo cortado? Exacto. Dolor en el brazo. Exacto. Sí, Maro, la verdad es que lo que estoy viendo, o sea, desde mi punto de vista y desde mi muy humilde experiencia es, no tienen síntomas el primer día. Empiezan más o menos al segundo día algunos con un poquito de cuerpo cortado. He tenido uno con febrícula, pero así de que un paracetamol y se le quitó y ya está súper bien. Y estos efectos no están durando más de dos, tres días, ¿no? Entonces, creo que les está yendo bastante bien. Y por ahí comentábamos para la gente que no nos escuchó la vez pasada, que estamos viendo que en las vacunas ahorita aprobadas en México, que son Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y Coronavac, de Sinovac, la China, los efectos adversos son más en personas jóvenes, ¿no? Así como que uno pensaría, ¿y por qué? Pues porque el sistema inmune del adulto mayor tiende a estar un poquito más hacia la baja, pero los efectos adversos son más en jóvenes, en todas las vacunas que están ahorita aprobadas en México. Entonces, no tengan miedo de verdad de ir a vacunar a sus papás ahorita que estamos empezando con esta campaña aquí en en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Ok, exactamente. Y perdí y había otra otra pregunta. No, no, no. Algo que preguntó Marito. Sí, pero ya no me acuerdo. No, no, no. Estamos bien, vamos bien. Ok. Oye, aquí está diciendo Carlos Enrique Díaz. Saludos, doctora. ¿Alguna recomendación viable que pueda aplicarse para mejorar la vacunación? Mis suegros y mi madre convencidos de vacunarse. Perfecto. Qué bueno. Los felicito a tus suegros y a tu mamá y a ti por ser este, por alentarlos a esta situación. La realidad es que la recomendación es únicamente acudir muy bien hidratado. Si tus familiares tienen algún tipo de enfermedad como pues diabetes, hipertensión, que vayan. O sea, a veces las filas están muy largas. Entonces me están llegando en ayuno diabéticos o hipertensos de solo es rápido y ya no me tomé mi pastillita. Tu día normal, o sea, tu desayuno normal, verdad? Tus medicamentos normales. Qué buena pregunta. Esto me da entrada a decirles que la vacuna no se contraindica ni se contrapone. Ahorita que estamos con AstraZeneca, pero en realidad ninguna se contrapone con que tú tomes tus medicamentos de manera habitual. Entonces esa sería mi recomendación. En la actualidad, hasta el momento no hay alguna recomendación con evidencia científica de premedicarte con algo para disminuir la prevalencia de síntomas adversos. Es decir, me tomo un paracetamol antes para evitar que tenga algún síntoma adverso. Algunos de mis pacientes lo han hecho, les ha ido bien. Sin embargo, quiero reiterar que no hay evidencia científica de hacer eso. Lo que sí hay evidencia es que tienes que ir muy bien controlado de tus padecimientos, tomar tus medicinas como si fuera un día normal, insulina, sí, de tiroides, sí, todo, todo no se contrapone. Qué buena pregunta. Me gustó esta pregunta. Ok, muy bien. Gracias, Carlos. Marta Badaguer nuevamente dice, ¿por qué en México no hay vacuna moderna? Es una muy buena pregunta, Marta. Me gustaría estar en el Poder Legislativo para darte una buena respuesta a esa pregunta. La realidad es que yo considero, te lo estoy hablando desde mi punto de vista, no con una base sólida de información de primera mano, pero yo considero que es, pues Moderna es una empresa norteamericana y la realidad es que es más cara que Pfizer, pienso que va por ahí la situación, ¿no? Y entonces, pues también los países de alguna manera anidan, ¿no? Pues todo Asia tiene vacunas, este, chinas, ¿no? Como que va un poco por la región, ¿no? Moderna también es una excelente opción. Me hago la misma pregunta que tú. ¿Me gustaría tener Moderna aquí? Pues sí, también sería muy bueno. Oye, Roger Rodríguez dice, una persona que conozco me dijo que leyó, si te toca la Moderna, hablando precisamente de la vacuna Moderna, que te vacunes en un brazo con la primera vacuna y en el otro brazo para la segunda, ¿será cierto? Esa es una muy buena pregunta. La realidad es que no hay indicación en las fichas técnicas de ninguna vacuna en hacer el cambio de brazos, se está haciendo en el brazo izquierdo, pudiera ser relacionado a el efecto adverso más frecuente de todas las vacunas que están aprobadas ahorita en el mundo, que es dolor en el sitio de punción. O cuando te están vacunando, sienten como ese vial, como la de tétanos, si alguien recientemente o recuerda la de tétanos, que sientes cómo te corre, pudiera ser, Roger, de alguna manera asociado a eso. El que cambien de brazo no limita la efectividad, el que sea una de aquí y otra en el brazo derecho no va a limitar la eficacia de la vacuna, no va a ser de que, ay, es que necesitaba ser las dos ahí para que se haga bien la respuesta inmune. No, y la realidad es que eso no lo decimos nosotros. Son situaciones como la BCG, la de la tuberculosis en México. Todos tenemos aquí nuestra cicatriz en nuestro bracito y que hasta en la escuela y en los ochentas era para entrar a primaria tenías que enseñar. La realidad es que es por situación de control epidemiológico, ¿no? No por alguna situación en especial. Pudiera, se me hace teórica e hipotéticamente, que pudiera ser por la mitigación de síntomas, pero pues es una separación moderna específicamente de 28 días, ¿no? Que son cuatro semanas. Entonces, pues tendría que haber bajado la molestia del brazo de la aplicación inicial. Sí, muy bien. Bueno, por ahí nada más como comentario, Marta dice que en Estados Unidos la vacuna moderna cuesta 40 dólares. Así es. No sé. Aquí en México todavía no hay venta de vacunas. No, y en Estados Unidos tampoco. Estos 40 dólares, Marta, son lo que cuesta producir, pero multiplica 40 por 115 millones de personas por dos, porque son dos dosis. Entonces, versus AstraZeneca te cuesta 3 dólares. Esto estamos hablando de que no es lo que me va a costar si en algún momento salen al mercado privado. Es lo que cuesta la manufactura. Entonces, esos precios son para los gobiernos, no para el público en general. Entonces, sí, 40 dólares versus 3 dólares de AstraZeneca es una diferencia. Imagínate en los países en vías de desarrollo, en nuestro país, africanos, muchos países de Asia. Es demasiada la diferencia. O sea, puedes comprar mucho más vacunas, más accesibles y aquecibles, ¿no? En el aspecto, en la logística de Moderna. En la refrigeración es menos 20 grados, que es muchísimo más decente. Tu congelador lo hace. Pero más bien, Marta, se refiere al precio de manufactura que le dan al gobierno. Entonces, te reitero, multiplica 40 por millones de dosis. Y luego por pesos, y luego por pesos. Exacto. Sí, sí, joder, exacto. Por pesos. Para que saques la conversión, ¿no? Sí, hay 40 dolaritos. El que convierte no se divierte, ¿verdad? Y aquí el gobierno yo creo que también anda con eso. Exactamente. Oye, Mónica, ¿hay alguna vitamina? Yo había escuchado que la vitamina D, que es muy buena y que fortalecida, que vale 800 pesos, pero que es muy buena, que te proteja para que no te dé coronavirus. Es una muy buena pregunta. Hay muchos vitamínicos que se está viendo su asociación en cuanto a fortalecimiento del sistema inmune. Entre ellos es la vitamina D, vitamina C o ácido ascórbico y zinc. ¿Ok? Estas son las tres que más se han utilizado. Existen protocolos en Estados Unidos exitosos de manera preventiva en tratamiento hospitalario y post-COVID, con específicamente ácido ascórbico, otros estudios clínicos con vitamina D. Y la realidad es que quitando coronavirus sabemos que estas tres vitaminas son importantísimas para el sistema inmune. Nuestro país tendemos a tener mucha deficiencia o insuficiencia de vitamina D, a pesar de que somos un país con un ambiente, o sea, en clima, bastante aceptable. Porque recuerden que la vitamina D necesitamos la fijación con los rayos ultravioleta del sol. ¿De acuerdo? Entonces, el que yo te diga, hay un estudio con evidencia científica de que tienes que tomar vitamina D y no te va a dar, no hay una relación directa. Sin embargo, aquí es de tendencias y de escuelas en cuanto a los médicos, ¿no? Hay quien sí la recomienda, hay quien no la recomienda. Yo en lo personal no estoy en contra de ella para utilizarla de manera profiláctica, es decir, preventiva, para hacer fortalecimiento del sistema inmune. Ok. ¿Alguna marca o algún producto que nos pudieras recomendar? Mira, la realidad es que lo ideal es más de 800 unidades al día. Hay muchas marcas, estuvo, bueno, ha estado muy escasa, entonces de repente encuentras en las farmacias ya por venderte, ah, toma esta y son ahí 200 unidades. La realidad es que tendrías que tomar cuatro cápsulas porque lo mínimo necesario son de 800 a 1,000 para hacer un fortalecimiento, pensando en que no tienes un insuficiencio de eficiencia. Porque si tienes un insuficiencio de eficiencia, ahí cómo sé eso con un estudio de laboratorio de niveles de vitamina D, ahí sí ya los requerimientos cambian. Entonces, lo mínimo son 800 unidades, para no meterme en marcas. Hay genéricos y de marca y todo esto. Ok. Bueno, 800 unidades, mi querido Leo, para este diario mínimo, de 800 a 1,000. Ahora, antes de que vayas a la siguiente pregunta, yo había escuchado hablando en ese sentido de las vitaminas, que decían que la vida útil, hablando pues de una vitamina, es muy rápida. Así es. Empaca desde que se fabrica hasta que llega el anaquel y luego no sé cuánto tiempo hace en el anaquel de la farmacia, que pierde muchísima potencia. Entonces, dicen, a ver si es cierto esto, que le metían hasta más de las unidades para que aguantara un poquito, ¿no? Es correcto, Omaro. Y esto va en relación con lo que nos comentaba ahí Marta, creo, en los comentarios ahorita de Facebook, de la logística y el almacenamiento y todo eso, pues sí tiene que ver, ¿no? Entonces, de repente mucho, hablando de vitaminas en especial, oye, Moni, que encontré esta vitamina que está bien, Moni, me la quiero tomar, pero ¿sabes qué? Que caducó en agosto del 2019, me servirá. Y entonces, la gente creemos que nos va a hacer daño. La realidad es que tanto vitaminas como cualquier medicamento, cuando están fuera de caducidad, es porque ya no tienen la misma potencia. Ya no sirven. Entonces, la vitamina sí llega a pasar esto. Hay vitaminas, hay hidrosolubles, liposolubles, que requieren manejo específico. Hay polivitamínicos infantiles que hasta vienen en frasquito zámbar para que el sol no pegue. O sea, sí tiene que ver. Todo tiene que ver. Definitivamente sí tiene que ver. Ok. Entonces, en el caso de las vitaminas, fijarnos, pues, que la vida en aquel todavía esté amplia, ¿no? Exactamente. No, así de ahí caducó. Caduca mañana, bueno, pues ya sí sirve. No, no, para nada. Mejor cómprate una que tenga una caducidad más alargada. Oye, si no es yogur, para que digas no pasa nada. Claro. La crema. Sí, claro. Aquí nos está escribiendo Estrellita Bren y dice, es importante estar conscientes que toda vacuna son preventivas. Nos dan protección ante la enfermedad. No quiere decir que no te dará, pero sí te llegará a dar. Sí te llegará a dar. Sí te llegará a dar. Ah, bueno, pero si te llegará a dar teniendo la vacuna, será menor el impacto. Y eso es con todo tipo de vacuna y ante cualquier enfermedad. Sí, claro, por supuesto. Esto es lo que nos había comentado. Claro, Estrella, me encanta tu comentario, completamente. O sea, ya lo veíamos la vez pasada y lo reitero, porque es muy importante para la gente que nos está viendo. El que tú te vacunes, ay, ya, ya, sí, vamos a rockear. No, o sea, eso no quita que vamos a usar cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, evitar aglomeramientos. O sea, todo eso de alguna manera disminuye la posibilidad. Pero aquí este comentario de Estrellita me da entrada a yo platicarles que la realidad es que ninguna vacuna ha demostrado que disminuye la transmisión. Es decir, no yo ni ustedes. Una persona se vacuna y segunda dosis y le da, ¿ok? Le va a dar leve. De acuerdo a las efectividades que hablábamos y por porcentaje de severidad, le va a dar leve. Pero todavía no sabemos, les está investigando, si esa persona vacunada que trae el virus, ¿qué tanto lo puede seguir contagiando? Porque sí va a haber un poco de replicación viral. Pero todavía no sabemos si es la suficiente para pasar el bicho. Entonces, Estrella, me encanta tu comentario porque sí, no lo pudiste haber dicho mejor y no hay que dejar las medidas aún con la vacunación y menos en nuestros abuelos, ¿no? Los adultos mayores de, ¡ay, ya está vacunado! No importa, vamos a visitarlos todos. No, no, porque las efectividades empiezan 15 días después de la segunda dosis. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Oye, muchos dirán, oye, muchos dirán en el tema aquí de México, ¡ay, pero de todos modos el transporte está lleno de gente! Depende mucho de nosotros, la verdad. Exacto, exacto. Aquí, Marta dice, gracias, doctora, por la información. Moisés Montiel Morales. Y se hablando de marca en el brazo, porque algunos sí quedaron marcados y otros no. Sé que no tienen nada que ver, pero tengo, ay, me quedo muy, no lo sé. Mira, hablas de la vacuna de tuberculosis. En realidad sí tiene que quedar una cicatriz porque la vía de administración es única y es intradérmica. O sea, no es subdérmica ni intramuscular, es entre tu piel de afuera y donde acaba esa epidermis. Entonces, se hace una vesícula, cuando tú inyectas al niño una bolita, que con el tiempo se va resecando y hace una cicatriz. Si no tienes cicatriz, no te la pusieron bien. Básicamente. Vamos a ver, oye, todos revisando rápido, ¿no? Entonces, espérame, yo sí la tengo, creo. Oye, también aquí dice Marta, Leo y Maro, excelente entrevista, muy confiable y profesional. La doctora, mil gracias. Gracias. Moisés, 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 todavía aquí dice, por cierto, muy buena información. Me aclara dudas, incluso las que ni siquiera tenía en mente. Gracias. Para eso es este espacio y para eso está aquí la doctora. Muchísimas gracias. Charito, hay personas que recomiendan tomar Veridex. Dicen que es para prevenir Veridex. La realidad es que no hay indicación con base sólida científica. Lo puedes tomar. Entonces, cuando llegan justamente, o sea, si ella fuera mi paciente, la tomo, mi respuesta sería, es bajo tu propio riesgo. Porque no hay evidencia médica científica sólida que avale su uso y recomendación. Ok. Ok. Carlos Enrique Díaz, ¿existe un estudio real de para cuándo se podría controlar esta epidemia? No. Ojalá supiéramos. La realidad es que no lo sabemos. Dependemos de la inmunidad en rebaño, que platicábamos que es cuando el 80% de una comunidad, población, y ahora hablando del mundo, está inmune. ¿Por qué el 80%? Porque el virus va a seguir en el ambiente, pero va a llegar a esta persona ya vacunada o inmune. Ah, no, aquí ya no entro. Entonces, ya no sabe dónde estar. Y pues, naturalmente se va, como la viruela, el sarampión que ya estaba empezando a erradicarse y rebrotó. La realidad es que no tenemos certeza. Entonces, ahí todo depende de la vacunación y de la persistencia de las medidas sanitarias. Ahora, estamos hablando de este virus específico, pero va a mutar. Sí, que ya está mutando. Ya está mutando. Entonces, vamos a necesitar estarnos vacunando continuamente por las diferentes mutaciones, ¿no? Eso es lo que se prevé. Como la H1N1, ¿no? Exacto. Como la H1N1. Como cualquier virus, el coronavirus, pues es como buen virus, va a mutar. Y es normal. Todo el mundo, ay, que la de Brasil, la de Sudáfrica, pues es que es normal. O sea, después de tantas veces de reproducción, esto es de virología, después de tantas veces que un virus se reproduce, va a empezar a cambiar una aletita, una parte de su RNA. Y entonces, eso trae mutaciones o, la palabra correcta es variantes, variantes. Quiero decirles que Pfizer aparentemente protege contra las variantes. Y también AstraZeneca, por ahí había una noticia, sí vieron que Sudáfrica tiene esta variante bien agresiva, que aparentemente da más síntomas y letalidad. Y entonces, el presidente de Sudáfrica dijo, AstraZeneca ahorita no, porque aparentemente no ha probado como tal que vaya en contra de esa variante en específico, pero se están conduciendo estudios. AstraZeneca sí protege aparentemente contra la variante británica y la brasileña. Creo que esto da respuesta a la siguiente pregunta de Ricardo Sánchez Hernández, que nos está escribiendo. Ricardo, gracias. Dice, ¿cuánta memoria tiene la vacuna? Es decir, ¿con la segunda dosis basta o se presume más dosis? Se presumen más dosis. Lamentablemente, no sabemos. Esto también es parte de la fase 4 que preguntaba por ahí, Marta. O sea, ir siguiendo en la vida ya a todas las personas, pero lo que sí se presume por parte de los investigadores científicos es que vamos a necesitar más boost, o sea, más refuerzos. O sea, estamos... Por las variantes. Sí, exactamente. Va a ser por eso, ¿no? O sea, va a ser como... O sea, ya solo por las variantes, exactamente. Como la influenza. Cada año, vacúnate. Exactamente. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, hablando de Sinovac, sé que estamos en tiempo, pero hablando de Sinovac, que es una vacuna ya aprobada en nuestro país, es una vacuna china de virus atenuados, precisamente. En principio, como es un virus atenuado, pero te están inyectando completamente el cascajo del virus, lo que presumen ellos, o sea, Sinovac, los chinos, es decir, como yo no nada más soy un pelito o un bracito del virus, puedo tener más posibilidad de agarrar más variantes que el resto de las vacunas. Entonces, esto también está por verse. También está por verse que tanto... Ya todas... Ahora, ya las que están enfermas, fase 3, ahora su next step es vamos a ver qué tanto con las variantes. Y se está haciendo, se está haciendo. Ok. Viridana Díaz dice, hola, ¿qué medicamentos se usan principalmente para combatir el COVID-19 o dependerá de cada organismo? Es una muy buena pregunta. No hay como tal una receta de cocina, ¿no? de yo decirte influenza o seltamivir, ¿no? Diabetes, insulina. No, no, no. Todavía seguimos los doctores en todo el mundo luchando porque haya algún tratamiento curativo. No hay como tal algo de rutina. Depende específicamente de la situación clínica de cada paciente. Hay muchos estudios que avalan, por ejemplo, esta que me... El Veridex, que es Ivermectina, que nos preguntaban por ahí. Los gringos lo están utilizando en un protocolo muy amplio que se llama MAT, así como matemáticas, y aparentemente tiene buen efecto. Sin embargo, aquí en México, fíjate que la Asociación Mexicana de Infectología dijo que no se debería de usar. La Mexicana de Cuidados Intensivos dijo que se podía utilizar en casos graves y COFEPRIS no dice al final nada, ¿no? Entonces, la realidad es que no hay algo todavía en el mundo que digamos esta sí es la buena para COVID. No importa si es leve, moderado o avanzado, no hay. No hay mucho. Depende de la respuesta y la sintomatología que tenga el paciente. Oye, Mónica, ¿lo hay para la influenza? Sí. Ok. Y ya hay hasta otro nuevo. Sí, es el oseltamivir. Para influenza sí hay tratamiento específico. Entonces, antiviral específico. Tarde o temprano. Yo espero que sí. Esperamos que haya. Esperamos que haya. Eso nos... Fíjate, o sea, que sería algo que ya ayudaría a frenar, ¿no? O sea, ya tienes la vacunación. Eso es lo que te va... Tratamiento específico. Sí, aquí va la siguiente pregunta. Si ya hay tratamiento, si hubiese tratamiento específico, detectivo, ¿ya nos podemos dejar de vacunar? No. No. Va a ser situación a la par. Ok. O sea, la vacuna es sí o sí. Exacto. Exacto. Cubrebocas va a ser sí o sí. O sea, yo creo que eso ya llegó para quedarse. Cubrebocas. El cubrebocas. Para siempre. El cubrebocas. Híjole. De verdad, va a ser ya un gasto fijo para cada familia. No sé si un gasto fijo, pero es que, mira, por lo menos ya nos... si es para siempre, sí. Nos está haciendo más conscientes, entonces yo creo que por lo menos las personas que en algún momento tengamos una gripa o algo, ya vamos a estar más acostumbrados. Ah, yo creo que todo este año sí nos los vamos a echar así chicos con cubrebocas. Bueno. Ok. Y es para beneficio de todos. Perfecto. Oye, aquí me da risa el comentario de Moisés Montiel. Él dice, chale, me vacunaron mal. Y ya le contesta. Katy le dice, no te vacunaron, pero no te preocupes. O sea, puedes hacerlo, ¿no? Finalmente. Oigan, gracias por todas las preguntas que han estado mandando y que mandaron el día de hoy. Este, el tiempo pues se nos está terminando. Es muy interesante este tema, pero en realidad yo sí de verdad quiero que recalcar esto, Sigamos el ejemplo de nuestros adultos mayores, que ellos lo están poniendo muy bien y creo que es algo importante. Digo, hay muchas dudas. Yo, por ejemplo, he escuchado de gente que está muy enferma, muy enferma de COVID, hablando del tratamiento y resulta que se mete dióxido de cloro y que, bueno, lo ha sacado adelante. Entonces, también es como otro tema para andar y platicar un poquito de ese tema, Entonces, hay, hay muchas cosas que están pues tratando de. Sobre la mesa, en discusión. Pues más que sobre la mesa, Doc, yo creo que finalmente ya lo están haciendo como método de experimentación y les ha funcionado porque finalmente es eso, ¿no? O sea, ven tanto el tema de poder sacrificar o poder decir, bueno, sabes que yo me meto lo que me digan para que yo pueda salir adelante. Entonces, nada más hágalo bajo, bajo una, una supervisión médica, que es lo más recomendable, ¿no? y que sigan por favor en el tema de la vacunación y se vacunen sin ningún temor. Cualquier contraindicación comunicarse con su médico de cabecera, la doctora. Exactamente, Leo, exactamente, sigue habiendo muchas dudas. Tengo hipotiroidismo, tengo cáncer, me dio esto, tuve viruela cuando tenía seis meses, sí te puedes vacunar, pero ante la duda, acércate un profesional de la salud, no te acerques a redes, no te acerques a la sobrina que ya vacunó a su abuelita y cómo le fue a tu familiar en Estados Unidos, acércate un profesional de la salud para darte información fidedigna para tu salud y para tu bienestar. Muy bien. Oye, Mónica, la gente te quiere, le caes bien a la gente. Sí, pero bastante. Esa es la verdad, la verdad es que explicas muy bien, la verdad es que. Muchas gracias. La verdad es que convences, la verdad es que sí convences, yo creo que si no hubieras sido doctora, debes haber sido política, porque. Pues ya. Muy bien. Ya no va a aventar, pues. Oye, pero tus redes, ¿dónde te encuentran la gente? Gracias, Maroc, gracias a todos por escucharnos, yo estoy en Gerimed MX, Gerimed de Geriatra, Gerimed MX, o me puedes buscar también en Facebook como doctora Mónica Cavazzani, en Instagram, Gerimed MX, y en Twitter como doctora guión bajo Cavazzani, con doble Z, y pues a sus órdenes. Muy bien. Muy bien. Oye, pues ya aquí ya también dice, Katy, gracias Mónica, eres una reina, Pili, eres una linda doctora, por ahí Marta, gracias doctora, eres grandiosa. Dios, no, bueno, ya va a salir con club de fans. Ya, me la voy a creer, están alimentando mucho este miedo. Oye, muchas gracias a todos, de verdad no saben que, que importante es para mí este dar estas explicaciones, y yo siempre digo, a ver, hay que explicar como, como a mí me gusta que trataran a mis papás, a mi familia, ¿no? Es como si yo me acerco a un ingeniero, no tengo idea de dónde empezar a hacer una casa, y yo esperaría que así me, de alguna manera, que así me explicaran. Entonces, es un gusto para mí siempre, dar información, ¿verdad? Y un gusto estar con ustedes, Maro, Leo, aquí en su programa, amo a los sobrevivientes, gracias por el espacio, y gracias a la gente por escucharme. Gracias, Mónica, al contrario, esta es tu casa. Oye, y si mañana tienes tiempo, venos a las nueve de la noche, porque mañana tenemos a una doctora, pero nos va a platicar de las flores de bat. Ah, mira, terapia alternativa, me encanta. Soy de las doctoras a favor, me va a dar mucho gusto verla. No te lo pierdas, mañana va a estar con nosotros, la doctora Mercedes, Mercedes Gómez, para que nos acompañen, va a estar bastante bueno mañana, entonces, acompáñenos, porque va a estar bastante, bastante interesante. Mi querida Mónica, muchas gracias, que Dios te bendiga, seguimos en contacto, y, pues, ojalá que la próxima, que nos veamos, sea para que nos digas, ya tengo yo la vacuna, vengan a mi consultorio, consultorio, ¿no? Ya, aunque me la pongan a mí, oye, ya mis pacientitos la tienen, y yo no, muchachos, aprovechen. Vas a tardar mucho, faltamos todavía. Las del dos mil veintitrés. Soy doctora, Manu, ya según ya me debieron de haber vacunado en febrero. Exacto, es cierto. Exactamente, sí, sí, es cierto. Esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, la logística no ha sido como la han dicho, ¿no? Han vacunado a personas que ni al caso, pero bueno. Catorce por ciento de la población médica del país se ha vacunado, catorce por ciento. Fíjate nada más. Bueno. Es una, bueno. Otro tema, ¿verdad, chicos? No, otro tema, por ejemplo, este que tú acabas de mencionar, que eres doctora, no ha sido vacunada, y así como tú, mucho personal médico no ha sido vacunado. Imagínate, ¿qué se puede esperar Leo? Leo dice, oye, yo soy conductor, vacúnenme. No, pero fíjate, hablando, no, tú también, porque finalmente nosotros estamos en la misma línea. Sí, pero hoy antes que tú, por el lado, mi hermano. Sí, tú estás más cercano a que te vacúren que a mí. Yo, yo la verdad, yo ya estoy pensando que me van a vacunar por el año dos mil veintidós, principios. Dale, dale, Yo lo siento. Vamos a ver. No, porque al final, esperemos que sea antes, pero finalmente como está el calendario así, o sea, junio, junio, julio, empiezan las personas de treinta para abajo. Probablemente sea un poco después, sí. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que te agradezco muchísimo, Miquel, Moni, mañana no se pierdan el live, Flores de Bach, ¿no? Miquel, Marito, muchísimas gracias, gracias a todos los que se suscribieron. Gracias a ustedes, aquí están pidiendo que regreses. Próximamente. que me inviten, claro. Sí, siempre estás invitado, Miquel, Miquel. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Este fue su programa, Los Sobrevivientes. Hasta mañana. Bye, buenas noches. Igualmente, bye, bye. Bye.